Había un joven que estaba caminando en la calle y se dio cuenta de que había pasado un año más y no había logrado cumplir con todo lo que él se había propuesto. Entonces al aire él gritó, no puede ser que un año más ha pasado y yo sigo sin cumplir lo que he dicho y todo me ha salido mal, siento que tengo una tan mala suerte. Entonces un señor salió y le dijo, mira no es que tengas mala suerte, lo que pasa es que la felicidad no radica en las circunstancias que nos rodean, sino en la actitud que tenemos en reacción a ellas. Moraleja, Marco Aurelio decía una cosa, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, entonces a veces tenemos que entender que hay cosas que no dependen de nuestro control o de nuestras decisiones, lo que sí depende de nosotros es nuestros pensamientos y las acciones que tenemos acerca de ello.